Flaco En tu pensamiento Siempre estoy ahí Yo soy el fantasma Que no te deja dormir Cuando llega atormenta tu conciencia Me da claro que estás en la nada A extent Como dice Y no yo puedo ni Encárgate Quise bastante Dime como de Dime como pretentes Que vuelvo a buscarte En Samantha Y no puedo negar y que te quise bastante Yo ya no siento nada Pa' que te duela, tengo quien te reemplace Tu historia pasada Mano arriba si te gusta la champeta Mano arriba si te gusta la champeta Súbela, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba El canto lamenta tus sueños allá Aunque cierren los ojos me verás Vivo flotando en tu pensamiento No es mentira Tocca un confidente Y cuéntale lo que sientes Que en la noche no duermes Súbela Y no puedo negar y que te quise bastante Yo ya no siento nada Dime cómo pretende que vuelvo a buscarte Estás equivocada Y no puedo negar y que te quise bastante Yo ya no siento nada Pa' que te duela, tengo quien te reemplace Tu historia pasada Viene el peluque, todo el mundo pelucao, agarreteao Sube, 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 sube Que no te deje a dormir, que no te deje a subir Yo soy el fantasma Que no te deje a dormir, que no te deje a subir Si te veo por ahí, nada te voy a decir Tu amor no vale la, si te burlaré de ti Quieres que te vence, oye que te ven, me destaparé Y si te veo por ahí, nada te voy a decir Tu amor no vale la, si te burlaré de ti Quieres que te vence, oye que te ven, me destaparé Las mujeres con la mano arriba, mano arriba, mano arriba Que no te dejas dormir, que no te dejas subir, yo Que no te dejas dormir, que no te dejas subir Si te veo por ahí, vamos dos palena y me burlaré de ti Y ahora quieres que regrese, soy el que te ve y Y si te veo por ahí, vamos dos palena y me burlaré de ti Y ahora quieres que regrese, soy el que te ve y Y no puedo negar y que te quise bastante, ya no siento nada Dime cómo pretendes, qué forma buscarte, ya no estoy equivocada Y no puedo negar y que te quise bastante, pero ya no siento nada Pa' que te duela, tengo a quien te reemplace Buenas noches Arjona ¿Dónde está la gente que le gusta la charpeta con la manito arriba? ¿Y cómo dicen? Yo soy el Guantámbara Yo Que no te dejas dormir, que no te dejas subir Y si te veo por ahí, ¿qué te voy a decir? ¿Cómo dos palena? Me burlaré de ti Y ahora quieres que regrese, quieres que te ve y Yo soy el que te ve y te desaparece Y si te veo por ahí, ¿qué te voy a decir? ¿Cómo dos palena? Me burlaré de ti Y ahora quieres que regrese, quieres que te ve y Yo soy el que te ve y te desaparece ¿Y dónde están las mujeres que les gusta la charpeta? Para arriba Súbela 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 Párala